Le va a entrar Galleguillo en busca del segundo defensa. La carrera de Galleguillo, el tiro al arco, atajo a Lema. Seminegrioni, sensacional, espectacular, brillante, un fenómeno. Gustavo Lema salvando el segundo y lo que era la victoria del conjunto de defensa. Para pegarle Galleguillo, viene a entrar Galleguillo, Lema. Gol de defensa, Galleguillo, olímpico, cerró el penal, pero ahora lo vacuna. Defensa 2, Quilmes 1.